Saludos, todos los años inmensas nubes de polvo de el Sahara cruzan el Atlántico Medio, llegando a Brasil y a todo el Caribe, cubriendo la costa este de la Florida y llegando hasta el estado de Texas. Hoy hablamos sobre si estas nubes son radioactivas. Saludos a todos ustedes detrás de la cámara. Hoy tenemos que hacer esta charla con mi perrita de invitado, porque está tronando afuera y ella le teme mucho a los rayos y las centellas. En el Caribe, todos los años llegan unas gigantescas nubes del Sahara, que pintan los cielos de un color gris y a veces rojizo, que reducen grandemente la visibilidad y cualquiera diría que está lloviendo cuando realmente es polvo del Sahara. Particulado fino que cruza el Atlántico saliendo por las costas entre Morocco y Mauritania, viajando unas 3.000 millas sobre el océano para llegar a mi islita. Y aunque sea difícil de creer, el polvo del Sahara ha viajado hasta 5.000 millas llegando al estado de Texas. Y si ha llegado al estado de Texas, obviamente ha llegado a las costas estes de México. A través de los milenios, estas nubes se han convertido en parte del ciclo de vida de los bosques tropicales en el Amazonas y del crecimiento de pláncton, trayendo nutrientes como, por ejemplo, particulado de hierro y fósforo. Una inverosímil cantidad de particulado que se estima en 182 millones de toneladas de polvo del Sahara salen de África todos los años y cruzan el Atlántico. Ahora ha comenzado a llover y mi perita está más nerviosa. Vamos a continuar. Si el peso del Empire State Building es de 365.000 toneladas, entonces estamos hablando que casi 500 Empire State Buildings salen pulverizados del Sahara hacia el Caribe todos los años. La cantidad de polvo del Sahara es directamente proporcional a la magnitud de sequía en la región del sur del Sahara, conocida como la zona o reino de Sahel. Mientras menos llueva en esta zona del desierto del Sahara, el polvo que escapa cruzando el Atlántico es mayor. En adición, más polvo del Sahara en el Atlántico Medio tiende a reducir que se formen huracanes o ayuda a impedir que los huracanes se fortalezcan. Pero, ¿será esto bueno? ¿Será bueno que no se formen huracanes? El polvo del Sahara eleva la temperatura ambiental del Caribe y nos ahoga de calor. Y como indiqué en una charla anterior, los huracanes son parte del proceso climático que ayuda a enfriar el planeta Tierra, que significa que ayuda a batallar en contra del calentamiento global. El día que no hayan huracanes, la temperatura del planeta va a subir mucho más. Cuando llegan las enormes nubes de polvo, los meteorólogos emiten advertencias sobre la calidad del aire. Aparecen personas hablando de los efectos del polvo del Sahara. Hablan de dificultad respiratoria, irritación de los alveolos, tos, dolor de garganta, ojos irritados. De que personas que sufren de asma y de alergias se deben cuidar. Pero, ¿qué es lo que no nos dicen los meteorólogos? ¿Nos informan de cuáles son las enfermedades, microbios, bacterias y virus que han sido identificados que son transportados por el particulado del polvo del Sahara? La contestación es que no. No, no lo hacen. Estudios realizados en diferentes años han demostrado la capacidad del polvo del Sahara de transportar enfermedades desde África. De hecho, un trabajo por Jessica Schultz, dicen que se han detectado carcinógenos, neurotoxinas, disruptores endocrinos y supresores del sistema inmunológico. Voy a repetir esto último. Supresores del sistema inmunológico. Además, los nutrientes que trae el polvo del Sahara actúa como abono para estimular el crecimiento de bacterias, microbios y parásitos en el mar y las playas que son nocivos a la salud humana. O sea, que cuando vienen estas grandes nubes del Sahara se aumenta, se aumenta la posibilidad que usted adquiera una condición médica disfrutando del mar y de las playas. Me parece que estos nutrientes también aportan al crecimiento del sargazo. Lamentablemente, estos estudios no son anuales, son esporádicos. Y si llega una virulenta enfermedad escondida en el polvo del Sahara, no nos vamos a enterar. No nos vamos a enterar hasta que empiecen a surgir y no hay casos en los hospitales. Yo creo que ni los médicos leen estos estudios. Dependemos de nuestro sol. Si, dependemos de nuestro sol, que con sus rayos ultravioletas esterilice el polvo del Sahara, que viene de camino. Por último, donde yo vivo, en la isla tropical de Puerto Rico, se estima que la cantidad de polvo del Sahara que llega a nuestras costas es superior a los 18 millones de toneladas cada año. Por último, hablemos de la radioactividad. Recordemos que Francia tenía un centro de pruebas nucleares para detonaciones en la superficie y detonaciones subterráneas en el desierto del Sahara, dentro del país de Algeria. En la década de los 60, precisamente en una de las zonas donde los vientos levantan el particulado de la superficie del desierto del Sahara, en ruta hacia el Caribe, hacia Estados Unidos y hacia Suramérica. En el Sahara, los franceses realizaron unas 17 detonaciones nucleares, contaminando una zona más grande que Brasil, como se ve en esta imagen. Francia no limpió el debacle radioactivo que dejó en Algeria, que hoy día continúa matando civiles. Francia dejó un cementerio de todo tipo de objetos, equipos y materiales radioactivos en el desierto. Hasta dejó a los animales muertos por las detonaciones dentro de sus jaulas. En adición a estas pruebas nucleares de Francia, tenemos que recordar el accidente de la planta nuclear de Chernóbil, en Ucrania, en el año 1986. ¿Y por qué tenemos que recordarnos de estos eventos del pasado, de hace 50 y 30 años atrás? Porque en Algeria, para el año 2010, las autoridades todavía indicaban que el nivel de radioactividad era 20 veces mayor a lo normal, y que el tiempo máximo de visita o exposición a las áreas de prueba eran de 10 minutos, que significa que todavía la zona es mortalmente radioactiva. Exceder los 10 minutos de exposición era arriesgarse o es arriesgarse a daños irreversibles en el cuerpo debido a la radioactividad. Recuerde que los materiales radioactivos tienen una media vida que se mide en siglos y milenios. Así que, esto lo que indica es que estos materiales radioactivos van a permanecer radioactivos por siglos y milenios. Mi perrita está nerviosa, así que la voy a poner en el suelo a ver si se tranquiliza. Y ahora hemos llegado al meollo de esta charla. Y el tema de su título Estudios han reflejado que se ha registrado particulado radioactivo en el polvo del Sahara que cruza el Atlántico y también cruza el Mediterráneo hacia Europa. Y para mi sorpresa, cuando hice esta investigación, para preparar esta charla me encontré un estudio que revela que particulado radioactivo del accidente de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania llegó al Sahara donde se depositó en la arena y donde los vientos recogieron este particulado radioactivo y lo transportó por los aires según se refleja por estudios hechos por universidades del país de Grecia. En la primera década del siglo XXI, cuando uno se pone a leer todos estos estudios, uno tiene la percepción que mientras más rojiza sea la nube de polvo del Sahara, más tóxica es. En adición se menciona que hace muchas décadas atrás el polvo del Sahara no era tóxico mientras pasaban los años y aumentaba el progreso y con el progreso vino la contaminación, la utilización de químicos peligrosos como el DDT, pesticidas, hielbicidas, solventes y hasta pruebas nucleares, la toxicidad del polvo del Sahara ha ido en aumento. Toda substancia, todo químico que esté en estado de particulado o atomizado en la región del Sahara tiene el potencial de cruzar el océano y esto incluye, escuche bien, esto incluye enfermedades aeróbicas. Enfermedades que puedan sobrevivir el viaje en el polvo del Sahara cruzando el Atlántico. Y recuerde que no solo hablamos de cruzar el océano Atlántico, sino también de cruzar el mar Mediterráneo y llegar a toda Europa. ¿Cómo nos enteramos si el polvo del Sahara es radioactivo? ¿Cómo nos enteramos si este polvo del Sahara radioactivo está llegando a nuestras costas? ¿Cómo nos enteramos si este polvo del Sahara radioactivo está llegando a nuestros hogares? La posibilidad de enterarnos es casi cero. Dependemos que la nube pase por uno de los sensores que monitorean la radioactividad de fondo. En la isla de Dominica hay uno de estos sensores y hay otro en la ciudad de San Juan en Puerto Rico. Tenemos que ir a portales de internet como netsee.com cuando pasan estas nubes del Sahara, donde por ejemplo podemos ver en este preciso momento en que preparo esta charla una lectura sobre lo normal en la isla de Dominica. Y cuando vamos a la página conocida como Track the Tropics, podemos ver las zonas y la densidad de la nube de polvo del Sahara. ¿Qué está pasando por estos momentos cuando estoy preparando esta charla sobre la isla de Dominica e inferir o mejor dicho especular por asociación que la nube de polvo del Sahara sobre la isla de Dominica tiene cierta radioactividad? O sea, que tiene particulados radioactivos que está registrando el sensor. Pero estamos adivinando porque la realidad del caso es que estamos ciegos. A los gobiernos no les interesa alertar al pueblo sobre el polvo del Sahara radioactivo porque eso podría traer conflictos internacionales no deseados, particularmente con el país de Francia. y las autoridades se van a defender diciendo que los riesgos hoy día son mínimos, son despreciables, sin importancia. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? Pues mantenernos dentro de estructuras, evitando estar en el exterior mientras pasa el polvo del Sahara. Evitar respirarlo para minimizar la cantidad de partículas radioactivas ionizantes que llegan a nuestros pulmones. Lavar nuestros carros que son propensos a acumular mucho polvo del Sahara. Cambiar de zapatos al entrar al hogar para dejar los contaminantes que están en la suela del zapato fuera de la casa. Aquellas personas que tengan recursos económicos pueden comprarse un contador Geiger sensitivo o montar su propia estación de monitoreo de radioactividad. Otro portal de internet donde pueden ir es RATnet de la EPA y leer las gráficas de las estaciones que miden la radioactividad de fondo. No esperen alertas del gobierno. Por eso es que un grupo de personas independientes han hecho su propia red para monitorear la radiación de fondo en los Estados Unidos. En este mapa podemos ver dónde están estas estaciones y dónde están las plantas nucleares en los Estados Unidos. Así que ya sabemos que el polvo del Sahara es más que polvo. Que el polvo del Sahara puede ser nocivo, puede ser tóxico y puede ser radioactivo. Ya llegamos al final de otra corta charla. Verifiquen todo lo que yo he dicho y formulen sus propias opiniones. Recuerden lo que yo siempre digo. No deje que nadie piense por usted. Si no está suscrito, suscríbase. Así nos ayuda a crecer y a cumplir con las exigencias que nos imponen a nosotros, los comunicadores y creadores en estas plataformas. Comparta esta charla y me da un like. Y nos vemos muy pronto para hablar de todo un poco y de cualquier cosa. Y ahora nos despedimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!